Hoy entrego un capítulo de mi vida llena de agradecimiento. Primero a Dios por la bendición de haberme permitido ser representante de Puerto Rico a nivel internacional. A Puerto Rico por permitirme serlo y demostrar que los puertorriqueños somos una raza que ha trascendido fronteras, impregnando nuestra cultura en cada rincón del universo. El camino no fue fácil, pero fui bendecida a representar a mi pueblo de toda Baja de la mano de una gran mujer a la que admiro, Diana Montero, y un gran equipo de personas, profesionales y asbiciadores. Saben que les quiero mucho y siempre estaré agradecida. A mis amados padres Belinda y Adam, a mi amada abuela Norma y a mi amado Mauro, gracias por siempre estar ahí y apoyarme. A Denise Quiñones, a mi gran equipo de Miss Universe Puerto Rico y a Guapa Televisión, gracias por todo durante esta hermosa travesía. Muchos recuerdan mi famoso Déjame Respirar, en la noche que dejé de ser Madison para convertirme en Puerto Rico. Esa frase fue el reflejo de un ser humano en todo su esplendor, con defectos y virtudes. Y esa frase me ayudó a canalizar las emociones de ese gran momento, a la vez que me mostré a mi pueblo tal como soy. A poco más de un año puedo decir, al fin puedo respirar. Hoy entrego mi corona a una reina que también nos hará brillar. Te amo Puerto Rico y nunca olviden que Seboricua se lleva en la sangre. Te amo Puerto Rico y nunca olviden que Seboricua se lleva en la sangre.